Hola, gracias, muy buenas tardes, compañeras. Para estas instituciones el tema del financiamiento es fundamental y por eso se tienen que dar más recursos a instituciones como la Fiscalía General de la República. Lo primero que solicitan es reforzar el trabajo consular y la coordinación con las instituciones de otros países, principalmente de México. Hemos escuchado también del actual gobierno que eso se va a fortalecer. Esperamos también que en materia consular, en el tema de migrantes desaparecidos, también haya un apoyo a las familias. Esperan además que se aumenten los recursos para la búsqueda de los desaparecidos. La Fiscalía General de la República es una de las instituciones que debe ser fortalecida en este sentido, más cuando hablamos de búsqueda de personas desaparecidas, eso no es cualquier cosa. Consideran que algunas iniciativas, como aumentar las penas por el delito de desaparición, son importantes, pero no suficientes. No se puede especificar solamente las penas más altas, si no tenemos un sistema judicial fortalecido, por ejemplo. Que ellos se involucren más en el tema de la desaparición, pues como nosotros somos, acuérdense, desaparecidos en el exterior, allá en México o en el desierto de Estados Unidos. Pero la realidad es que no somos solo nosotros. Don Omar Jarquín busca a su hijo desde hace cinco años y no ha encontrado mucho respaldo en las autoridades. De esto ya pasaron cinco años, yo no sé si él está fallecido, dónde se puede encontrar, cómo puede estar, pero realmente yo como padre y familiar le ando dando búsqueda. Durante el foro también resaltaron que es fundamental buscar ayuda para todos los familiares de desaparecidos. Cualquier familiar de una persona desaparecida siente una enorme frustración y un sentimiento de imponencia, impotencia frente al problema. Esperan que las autoridades del gobierno tomen en cuenta sus opiniones para tratar este tema de la manera más adecuada. Bueno, la principal exigencia es justamente que existe esa mejor coordinación entre las instituciones de nuestro país con las de los países como Guatemala y México, que al final son los que ocupan nuestros compatriotas para llegar hacia los Estados Unidos. Esperemos que se pueda dar esta coordinación y que las autoridades de este gobierno, que también ya dijeron que van a aumentar el trabajo consular, también pues esto de resultados y que los familiares puedan sentirse también de alguna forma pues representados y se les dé una respuesta.